Chicos, por si alguien, mirad la mini caña, por si alguien no sabía si esta caña aguanta todo, la mini jefecito, la mini jefecito, mirad, mirad la punta de la caña, mirad, 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 si es que mirad esto, la mini jefecito, mirad, si esta caña, esta caña, mirad todo lo que la puedo llegar a cerrar, esta caña próximamente, esta caña pasarán cositas próximamente, pero mirad, nunca tuve una caña que se doblara tan exagerado, vale, esto es una puta locura, recordad, se vienen cositas con la mini jefecito.